¿Cuáles son las modalidades de pensión? Régimen 97 Al momento de pensionarte por el régimen actual, decidirás cómo recibir tu pensión. Renta vitalicia, retiros programados o mixta. Renta vitalicia Es una pensión que te entrega una aseguradora financiada con los recursos de tu cuenta individual hasta el fallecimiento del trabajador. Retiros programados Es una mensualidad que te entrega tu Afore, calculada sobre el monto de tu ahorro en la cuenta individual hasta que se extingan los recursos. Y mixta, con el 50% de tu saldo, tu Afore te da una pensión de retiro programado. Con el otro 50%, una aseguradora, te da una pensión de renta vitalicia. En caso de que tus recursos acumulados no alcancen para contratar una renta vitalicia o retiro programado, puedes acceder a una pensión mínima garantizada, que es una pensión que entrega el IMSS con recursos complementarios a los de tu cuenta individual hasta el fallecimiento del trabajador. En caso de no reunir las semanas cotizadas requeridas para una pensión, podrás retirar todo tu dinero si lo deseas o esperar a reunir las semanas cotizadas faltantes. Amafore, Asociación Mexicana de Afores. Asociación Mexicana de Afores. Gracias por ver el video.